Buenos días, bueno nosotros estamos acá porque como estamos en la novena de nuestras fiestas patronales surgió de la nada, no está en el programa, pero casi todos los años viene un grupo de misioneros de otras ciudades acá y salimos a misionar. Este año no había quien misione, dijimos ¿por qué no nosotros? y preparar a nuestros jóvenes, porque la verdad que la mayoría de las que estamos en la iglesia ya estamos grandecitas, viejitas y tenemos que preparar a los jóvenes y a ellos les encanta, ya algunos han tenido la experiencia de misionar en otros años poquitos días, así algo muy cortito, así que los invitamos, aceptaron, todos muy contentos la mayoría de los nenes están confirmados, ya se han confirmado hace dos años o más hay dos nenes que tomaron la comunión del año pasado, hay otro grupo de chicos también que hoy no pudieron venir y bueno salimos por las casas, visitando gente, llevando la virgen Así es, te iba a preguntar, ¿en qué consiste misionar? Misionar consiste en que conozcan todo a Jesús nosotros como dice el cartelito, somos felices porque tenemos a Jesús y no nos podemos quedar con nosotros, se lo tenemos que dar a otro a otras personas que están cargadas, que están con problemas que con Jesús es todo más fácil capaz que el problema no se le soluciona, pero es más fácil bueno, y yo lo que quiero destacar es que la mayoría de los nenes que están acá ya recibieron la confirmación y vos sabés que cuando los chicos se confirman dice ya terminé y no es así, no es, ahí empieza ahí empieza la carrera cristiana, digamos y bueno, creo yo que es uno de los primeros grupos de confirmados de que se siguen reuniendo y bueno, esto lo de la misión los conmueve porque visitamos gente grande, gente enferma y después de tener la misión Analia se reúne con ellos y comparten lo que han vivido las experiencias que han tomado Contame cómo los reciben cómo es ese acercamiento de los más chicos con la gente grande La gente los recibe muy bien sobre todo a los niños les gusta que vayan son muy bien recibidos con la excepción de todo pero bueno, ellos ya están preparados ya se les habló se les dio una charla y saben cómo es pero por lo general al ver los niños los reciben muy bien ellos quedan impactados también por lo que reciben ellos y los casos que hemos tenido y llevan también lo transmiten a las casas que eso es muy importante que por ahí las familias de algunos de ellos sí se acercan a la iglesia otros no y ellos van transmitiendo a los amiguitos a la familia y eso es lo bueno que ellos mismos transmitan pero la verdad que la gente nos recibe muy muy bien muy bien sobre todo a los niños y queremos invitar a todos los jóvenes que quieran que no piensen que la iglesia es aburrida que nosotros somos felices ahora justo nos agarraron que recién arrancamos vamos misionando vamos tomando tereré vamos con música vamos cantando que la iglesia es alegría somos felices porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y si tenemos a Jesús y a María en nuestro corazón somos alegres tenemos problemas como todo el mundo como decía Marta pero tenemos paz en el corazón lo llevamos de otra manera y eso es lo que queremos transmitir nosotros a los jóvenes la idea es es como compartir no solo la idea de la fe sino todo lo de la vida cotidiana ¿no? exactamente eso es la iglesia es compartir todo la fe la vida cotidiana es todo uno lleva es tan grande la alegría que uno siente cuando lleva a Jesús en el corazón que realmente no sabes cómo transmitirlo y lo querés llevar a todos lados y esa es la misión nuestra es